El presidente Luis Abinader expresó que en su mandato a la política... Bien, estamos de vuelta en el Meridiano. Así es. El sábado entrevistamos a Víctor Félix, secretario de Asuntos Municipales del PRD, que, por cierto, él participó en el evento de FEDOMU donde estaba el presidente de la República. Él fue el que denunció que el presidente de la República se reunió con todos los alcaldes de oposición. ¿Y qué le propuso? Como no logró comprarlos y motivarlos a que se pasaran para el PRM, sino que esos alcaldes se quedaron en el partido, él le estaba proponiendo que les iba a apoyar con todo para que incluso ganaran, pero que por debajo lo apoyaran a él. Eso, por supuesto, esa petición, es una propuesta indecente como la película aquella, que tú no puedes pensar que la está haciendo gratis. Él la está haciendo a... Ya todos saben bajo qué condiciones. ¿Qué implica esa propuesta? Véndete, sé desleal a tu partido, traición a tu partido, y apóyeme a mí por mi linda cara. Claro que esa petición no es gratis. ¿Verdad? Bueno, pues, ya en esta semana hubo una alcaldesa o dirigente... No, no, es gobernadora. Es gobernadora... En La Vega. ...que pasó a apoyar con todo su equipo a Luisa Binadero. Por supuesto, eso no es gratis. Está usando todos los recursos... En el llano han deforestado al PLD de las candidaturas. Por eso, el delegado político ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo hace la siguiente denuncia que vamos a ver a continuación. La Fuerza del Pueblo ha depositado una instancia a través de la Secretaría General para que el pleno de la Junta Central Electoral en su próxima reunión ponga como punto de agenda el conocimiento y las debidas sanciones correspondientes tanto al Partido Revolucionario Moderno a los distintos diferentes funcionarios así como al propio Presidente de la República que están incurriendo flagrantemente en violaciones tanto a la Constitución de la República a las leyes del régimen electoral partidos políticos así como la ley de función pública en la República Dominicana. El pasado 20 de noviembre el Presidente de la República en su acostumbrada rueda de prensa de la llamada la semanal de la Plataforma de Comunicación de la Presidencia de la República utilizó dicha plataforma para pronunciamientos y eventos propiamente reeleccionistas y que promocionan su candidatura presidencial en franca violación a la ley del régimen electoral y a la ley del régimen de la función pública pero ya venimos denunciando desde hace aproximadamente dos años la compra de alcalde y de funcionarios electos de la oposición política así también hemos visto y hemos denunciado como funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y eso lo vio el país han obligado a los empleados a participar en actividades proselitistas y reeleccionistas hemos visto como funcionarios públicos obligan a los empleados del sector público a tener que contribuir con los costos y los recursos de su salario para aportes al Partido Revolucionario Moderno y a su presidente en reelección y ahora vemos como un militar que también fue denunciado para que la Junta aplicara sanciones correspondientes y solicitara sanciones correspondientes se presta a participar en debates y actividades políticas violando la constitución de la República hoy y ahora le toca y le ha tocado el propio presidente de la República bueno ahí está bueno las declaraciones de Manuel Crespo yo creo que falta que ha habido militares que se ha hecho pronunciamientos si él menciona eso de por si él habla de todo eso lo que pasa es que es tan larga no me refiero de rifas las documentaciones que la Junta no ha visto y por cierto este mes aparece la Junta descrecida su aceptación en lo que la encuesta sede media evidentemente el comportamiento tú no tú no sueles distinguir cuál es la diferencia entre un funcionario y dirigente político del PRM porque las dos cosas no distingue los escenarios hay lugares donde son para dar declaraciones de jefe de estado no para hacer política y en diferentes lugares él da declaraciones políticas y evidentemente yo oí un discurso que el presidente cifra fecha creo que en la semana y habla de periodos que no son de su gobierno y él dice que esas decisiones se van a tomar lo que quiere decir que evidentemente yo veo a los funcionarios del gobierno muy felices en su discurso la realidad del pueblo es otra y distinta la verdad es que en esas declaraciones que da Crespo se pone de manifiesto implícitamente lo que hemos venido diciendo el presidente este gobierno se ha dedicado a malgastar el dinero haciendo actividades pomposas pero que no vean ningún beneficio a la república dominicana y comparando dirigentes el crecimiento de la nómina es impresionante y por eso el dinero no da yo quiero recordar en en el 2019 2020 días antes del proceso electoral al presidente Luis Abinader lo entrevistaron en un canal amigo en el cual cuando le preguntaron cuando le hizo la promesa de que iba a incrementar el salario de los policías le increparon le dijeron presidente pero usted está hablando de que hay déficit de que no hay dinero con que dinero se va a hacer eso el dijo no 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 fulano con eliminar las botellas solo solo en el sector eléctrico que ellos no firmaron el pacto eléctrico porque supuestamente la nómina del sector eléctrico era muy alta bueno pues el sector eléctrico tenía unos dos mil empleados ahora tiene como siete mil ahora la han casi triplicado entonces él dijo que no 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 eliminando las botellas eliminando instituciones que no sirven para nada y eliminando la corrupción nosotros vamos a resolver los problemas pero aparte de eso no hizo nada de eso por supuesto sino todo lo contrario pero aparte de eso el presidente de la república se ha pasado tres años y medio diciendo aquí los chelitos si sobran aquí los chelitos si dan pero aparte de eso si usted le suma la cantidad impresionante de préstamos bueno solo decir que leonel fernández en sus 12 años tomó 12 mil millones de dólares prestados y danilo medina en sus 8 años tomó 14 mil millones de dólares usted suma 14 y 12 eso le da 26 mil entonces este gobierno entre año y medio ha tomado 30 mil pero que pasa que ahora de repente en la semanal y aquí vamos a ver el corte para que no esté hablando por hablar de repente el presidente que decía que lo que había era que organizar el estado el gobierno eliminar las botellas eliminar el gasto suntuoso eliminar la corrupción no iba a ser necesario tomar préstamos para enfrentar con eficiencia la responsabilidad de la administración pública ahora él dijo que hay que hacer una reforma porque el dinero no le da vamos a ver más dinero para inversión también en infraestructuras y para el mismo sostenibilidad de la deuda que no somos los países más endeudados pero estamos a un nivel de promedio y deberíamos estar en menores niveles esa es la realidad que se puede eficientizar el gasto si siempre se puede eficientizar algo el gasto yo le puedo decir que no hay mucho espacio de mejorar la calidad del gasto eso lo digo hoy ¿a quién le vamos a quitar? a supérate ¿a quién le vamos a quitar? a cultura que tiene unos centavos ¿a quién le vamos a quitar? o sea no o sea realmente se necesitan más recursos y eso ya es un tema pendiente para los próximos gobiernos ¿vieron cómo de repente ha cambiado hizo facto? ¿eh? ha cambiado el discurso del presidente antes era no ahora sí el dinero sobra ahora los chilitos alcanzan ahora está diciendo que no da entonces yo le voy a decir presidente algo parecido a lo que usted decía mire si usted agarra a usted ve todos esos 20 22 partiditos oportunistas que lo están apoyando todos están en la nómina sáquelo de la nómina sáquelo de la nómina que usted ha metido como 200 mil no empleados sáquelo de la nómina y el dinero le va a dar sáquelo de la nómina y usted verá que el dinero le va a dar ¿por qué no le ha dado? no le está dando porque lo ha malgastado comprando gente querido el mundo por eso no hay inversiones porque además de que son ineficientes sus funcionarios también usted le ha quitado los cuartos para la nómina por eso no hay ni siquiera su pera te ha tenido problemas porque de acuerdo a Leonardo Osuero el secretario general del partido del gallo esa gente la tenía todo está en la nómina una buena parte de esa gente la tenía en el ney en Prope y a la llegada de Robertico se envió a superarte pero David y los muchachos quieren que tú salgas de la nómina ahora y que le demos un tiempecito a la pausa vamos a la pausa